El Gobierno de Castilla-La Mancha va a movilizar más de 10 millones de euros en la presente legislatura para restaurar antiguos complejos mineros de la región. Estos cerca de 7 millones de euros se añaden a otra inversión que estamos realizando que comenzábamos en el municipio de Peñalén también, en la provincia de Guadalajara. Me refiero al proyecto Life River Mine, donde estamos invirtiendo cerca de 3 millones de euros para recuperar la biodiversidad y recuperar también el valor natural de este enclave, que además se ubica en el Parque Natural del Alto Tajo. Yo creo, además, que es una restauración que está siendo un referente a nivel mundial, puesto que los mecanismos, la metodología con la que se está trabajando, como digo, no se ha empleado hasta el momento en ningún trabajo de restauración conocido. Y aquí, aproximadamente, bueno, pues será el año que viene cuando concluyamos ya estos trabajos, como digo, en el municipio de Peñalén, en la mina de Santa Engracia, para blindar aquellas actuaciones en materia de restauración de antiguos complejos mineros que tenemos en Castilla-La Mancha y donde vamos a invertir del orden de los 7 millones de euros. Me estoy refiriendo, en concreto, a los proyectos de recuperación, de restauración de los complejos mineros de San Quintín, en el término de Villamayor de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, y de los complejos mineros de Santa Engracia y Virgen de la Torre, en el término municipal de Peñalén, en la provincia de Guadalajara, así como el de la mina Santa Catalina, en el término municipal de Yendelencina, también en la provincia de Guadalajara. El objetivo es muy claro y es, bueno, pues recuperar la biodiversidad, restaurar estos antiguos complejos mineros y devolverles toda la riqueza natural que atesoraban. También en este último Consejo de Gobierno se ha informado de la autorización de un gastoaje a CAM para adquirir cerca de 2.000 equipamientos para las tareas de prevención de incendios forestales del Plan InfoCAM. El segundo de los asuntos que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, bueno, pues tienen que ver con una inversión de casi 500.000 euros, en concreto 495.866,23 euros, para que la empresa pública ambiental GEACAN pueda adquirir nuevos equipos de protección individual, los llamados EPIs, para el personal de nuestro dispositivo de prevención y de extinción de incendios forestales para nuestro Plan InfoCAM. Como digo, se trata de cerca de 500.000 euros, que nos van a permitir adquirir hasta 27 lotes, que suponen unos 2.000 equipamientos, botas, guantes, cascos, en fin, distintos materiales para mejorar las condiciones, para mejorar la seguridad de nuestro personal del Plan InfoCAM. Y, además, aquí lo sumamos a un valor añadido, y es que la contratación la vamos a realizar a través de centros especiales de empleo para personas con discapacidad y también a través de empresas de inserción para colectivos en situación de vulnerabilidad. En otro orden de asuntos, el Consejo de Ministros ha aprobado los 12 planes hidrológicos, entre ellos el del Tajo. Horas antes, valoraba el consejero lo que iba a significar para la región la aprobación de este plan. Pues yo creo que estaremos, sin ninguna duda, en un avance sin precedentes en cuanto al río Tajo se refiere. Y estaremos también, bueno, pues pudiendo celebrar un logro colectivo que corresponde a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, que desde hace muchísimos años, pues no hemos parado de reivindicar lo que era de justicia, de justicia ecológica, porque el río Tajo está gritando y está necesitando ser un Tajo vivo. Y lo que es por la vía de la justicia, en cuanto a que, como les decía, cinco sentencias del Tribunal Supremo avalan también y exigen que se determinen caudales ecológicos. Así que, ojalá, como digo, hoy, a pesar del ruido y a pesar de quienes continúan reivindicando lo que creo, sinceramente, que ya no toca, con el silencio cómplice, y ya no el silencio, sino una posición firme de defensa de los intereses del Levante frente a los intereses de Castilla-La Mancha, me refiero al Partido Popular, con el señor Núñez a la cabeza en Castilla-La Mancha, pero, lamentablemente, también con el señor Núñez Feijó, yéndose incluso el viernes al stand de Murcia para seguir insistiendo en perseverar el trasvase de Tajo Segura, como digo, a pesar de todo eso, a pesar de las presiones, hoy esperamos que el Gobierno de España materialice y apruebe ya ese anhelado plan hidrológico de Tajo, que, como digo, será una grandísima noticia para el conjunto de la región. El Museo del Ejército acometerá este año un ambicioso proyecto de modernización y digitalización integral para el que se destinarán cerca de 900.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. A punto de iniciar la contratación de 31 personas altamente cualificadas, historiadores, expertos en gestión de bases de datos, en marketing digital, en digitalización para el desarrollo de este proyecto. 31 personas que estarán trabajando aquí durante 12 meses. Esta no es la única novedad que trae 2023 para este Museo Estatal ubicado en el Alcázar de Toledo. Los miércoles pasarán a ser el día gratuito de visita, sustituyendo así a los domingos y se abrirán seis lunes del año coincidiendo con puentes y festivos. Además, el museo contará con una nueva sala dedicada a los ejércitos en el tiempo presente que abarcará del año 1978 hasta 2023. La música militar tomará protagonismo con una sala de audición y se insertará música de época en cada una de las seis salas del recorrido histórico del museo. Por lo demás, el Museo del Ejército seguirá ofreciendo nuevas exposiciones temporales, publicaciones, actividades, productos audiovisuales y acogerá distintos eventos y actos institucionales a lo largo de 2023 que se pueden ir consultando en su página web y redes sociales. Una de las apuestas fuertes de la institución durante 2022 para potenciar la difusión y divulgación de un museo que el pasado año volvió a cifras prepandemia con exposiciones temporales en las que se exhibieron 5.000 fondos y se dio la bienvenida a 318.000 visitantes bajo un nuevo lema. Tu museo, tu ejército, tu historia. Se ha inaugurado la segunda planta de envases del proyecto Renueva que la empresa Danone ha establecido en la localidad toledana de Noblejas y que pretende impulsar una gestión circular del plástico. Un objetivo ambiental y un objetivo social. Un objetivo ambiental que es el de conseguir más material de calidad para reincorporarlo a la cadena de valor y el segundo objetivo por hacerlo con un proyecto inclusivo que ofrece una oportunidad laboral a colectivos vulnerables. En el acto se ha recordado la implicación de todos en la economía circular no sólo el compromiso de las administraciones. Por eso necesitamos voluntad de colaborar necesitamos que cada vez seamos más quienes tengamos interiorizado de verdad que la única salida es verde y que todos en la medida de nuestras posibilidades y responsabilidades hemos de actuar en consecuencia. El escenario de preocupación y de conciencia sobre la necesidad de actuar ante la emergencia ambiental es claro. Si nos fijamos en los datos datos de las encuestas de las últimas encuestas son reiterativos son las que se han venido publicando en los últimos meses nos dicen que nuestra sociedad la sociedad española es una de las sociedades más concienciadas en términos ambientales tanto en el escenario Europa como a nivel global por lo tanto tenemos un muy buen punto de partida pero sin embargo la otra cara de la moneda nos dice que si bien es cierto que la mayoría de todos esos encuestados decimos que somos conscientes de la gravedad extrema sobre los problemas ambientales también lo es que en la mayoría de los casos se tiende a decir es algo que deben solucionar los gobiernos es algo que deben solucionar las empresas no es así es algo que debemos solucionar colectivamente cada uno con su cuota parte de responsabilidad la compañía busca tener la capacidad de autoabastecerse de alrededor de 800 toneladas de RPET al año que se destinarán íntegramente a la producción de botellas de agua el ayuntamiento de Illescas y el ministerio de transportes han llegado a un acuerdo para incluir importantes bonificaciones el autopista de peaje AP41 con el objetivo de descongestionar la autovía A42 Madrid-Toledo saturada de forma cotidiana y habitual son descuentos que se incluyen en el plan de mejora de la movilidad la actualización del 8,5% de las pensiones aprobadas por el gobierno para este año está siendo efectiva en el día de hoy antes los pensionistas han recibido una carta en la que el ministerio de inclusión seguridad social y migraciones les ha informado sobre la cuantía que supone este incremento en su caso particular el presidente de Castilla La Mancha ha recibido en el palacio de Fuenzalida de Toledo a la alcaldesa de Yuncos que le ha presentado el cartel taurino del toro en maromado de Yuncos este acto tiene su origen en el año 1978 y se celebra en febrero con motivo de la festividad de San Blas En el acto de presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia Carlos Velázquez ha presentado un proyecto que espera pueda ponerse en marcha a partir del 28 de mayo en el caso de que los vecinos de la ciudad le den su confianza un proyecto que ofrece según Carlos Velázquez responsabilidad experiencia y que aspiramos a recuperar la influencia que nunca debimos perder como capital de nuestra región de Castilla-La Mancha y a volver a ser una de las ciudades más importantes de España porque creedme si os digo que 16 años de gobiernos en el ayuntamiento del Partido Socialista son demasiados 16 años marcados por la parálisis y por las promesas incumplidas como han dicho algunos de los compañeros por eso a partir del próximo 28 de mayo estamos trabajando para tener una alternativa clara seria y eficaz como aquella que representan los gobiernos del Partido Popular en toda España como lo hacemos en Andalucía como lo hacemos aquí en Madrid también como lo hacemos en Galicia y lo vamos a conseguir entre todos entre todos vamos a mejorar Toledo vamos a conseguir que el Partido Popular gobierne en Castilla-La Mancha y tener al mejor presidente de España que será Alberto Núñez Hijo muchas gracias hoy nos despedimos recordando la Eucaristía que tuvo lugar en la mañana de este lunes celebrada en honor a San Ildefonso patrón de la ciudad de Toledo como marca la tradición la Catedral Primada acogió este solemne acto que contó con la presencia de autoridades locales y regionales entre las caras a destacar la de la alcaldesa de Toledo Milagros Tolón el presidente de la comunidad Emiliano García Paje o el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha Francisco Tierra Seca Ildefonso patrón de Toledo paladín de la Iglesia de Dios en San Ildefonso en San Ildefonso un hombre glorioso y cantamos unirnos en dolor de la Iglesia de la Iglesia de San Ildefonso cúmplica